Mi invitación a la juventud de Medellín es que se siga apropiando de estos espacios donde podemos hacer incidencia y donde podemos fortalecernos. ¿Para qué? Para así lograr una mejor sociedad. Hola, mi nombre es Cristian Rivera, soy actualmente el director de la tribu Agencia de Comunicaciones y Colectivo Juvenil. Soy fundador de este colectivo, surgió hace seis años en la Comuna 12 como una idea para que los jóvenes pudieran primero poner en práctica sus conocimientos como estudiantes de comunicación y para poder brindarle a la comunidad información al respecto de todo lo que ocurría en el territorio. La tribu nace con ese nombre como algo que definimos todos los integrantes que estábamos en ese momento. Básicamente por la idea de que la tribu siempre trabaja en conjunto para el beneficio de la comunidad en general, o sea, de todos sus integrantes. Y esa es nuestra idea, trabajar entonces desde la comunicación, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, convivencia y participación y que la comunidad pueda de alguna manera empoderarse conociendo todo lo que ocurre en el territorio para que disfruten de todos esos beneficios que tienen. La tribu básicamente lo que busca es desarrollar proyectos con impacto social alrededor de temas de comunicación que permitan sensibilizar, que permitan educar a la comunidad y que permitan de alguna manera también que se cambien esos comportamientos negativos que hay por parte de los habitantes de la Comuna 12. Esto lo hacemos combinando todas las estrategias de comunicación que usamos, BTL, ATL, marketing digital, con el arte y la cultura. Y eso nos ha llevado entonces a también generar una serie de alianzas con otras organizaciones como lo es la Corporación Ciudad para Todos, como lo es el colectivo Patio Verde y como lo es el colectivo Circo Libertario. Básicamente lo que hacemos es juntarnos, desarrollar proyectos en conjunto que permitan tener todos estos componentes de sostenibilidad, también de sensibilización, para que la comunidad tenga como ese concepto de lo que deben o no deben hacer para mejorar la comunidad. Digamos que como colectivo juvenil ha sido algo muy bueno, ha sido muy bonito la recepción que hemos tenido. Desde que comenzamos hace seis años la Junta Administradora Local nos apoyó inmediatamente, nos ayudó a hacer la alianza con Sapiencia para poder que los chicos que llegaran y en un inicio pagaran su labor social con nosotros. Sin embargo, más allá de lo que es el tema de juventud en la comuna, que lastimosamente también es mínimo, es muy poca las organizaciones que estamos ahí como con el tema de juventud, pero son las que están muy firmes en el territorio y siempre se han logrado mantener. Digamos que hemos encontrado también que hay espacios, como lo es entonces ya el tema de la comunicación o el movilizar comunicación en esta comuna, que es muy complejo. Entonces a nosotros lo que nos ha tocado básicamente es buscar fuentes de autofinanciación, entrar a distintos concursos como lo ha sido Sello Joven, como lo ha sido también el Seminario de Comunicación Juvenil y llevar ese mensaje de la importancia de la comunicación para los jóvenes y para el cambio del territorio. ¿Qué es lo que ha pasado en nadie? Eso sí es muy claro, ¿cierto? Una familia, vos puedes tener la familia, vos querás aprovechar. Bueno, digamos que hay dos mecanismos muy claros que tenemos para poder que las personas hagan parte de la tribu. El primero es, somos todavía una organización que permite que los chicos que se ven beneficiados por recursos de presupuesto participativo, fondo EPM, paguen su labor social aquí, poniendo en práctica todos esos conocimientos que están adquiriendo desde carreras de comunicación, diseño y afines. Pero más allá de eso también somos escuela. En este momento desarrollamos un proyecto en el que estamos creando la primera emisora virtual para la Comuna 12 y además tenemos una serie de semilleros de fotografía, audiovisual, comunicación no verbal o en este caso puntualmente comunicación de expresión oral y corporal, en donde los chicos que se vienen formando con nosotros pasan a ser parte íntegra de nuestro colectivo. Y luego, más allá de estar formándose en él, pasan a ser una parte productiva de él. Pues son chicos que posteriormente, en nuestro proceso de emprendimiento, pasan a ser contratados para que cubran los eventos para los que nos contratan o en su efecto, para que vayan y hagan cubrimiento de los eventos sociales que hay en el territorio y pueda generarse ese proceso de difusión de las actividades que se encaminan en el territorio. En estos momentos queremos seguir creciendo. Primero, con número de integrantes, además seguir creciendo como proceso de emprendimiento, generar muchos más clientes, generar más impacto social, hacer que nos conozcan más colectivos que quieran empezar a difundir todas sus actividades a través de ese apoyo que les podemos brindar y más allá de eso, que nuestros semilleros sigan creciendo, porque son una oportunidad que vemos para que los jóvenes disfruten el tiempo libre, para que los jóvenes se formen en saberes y en aprendizajes que les van a servir para la vida y que posteriormente les van a permitir, lógicamente, tener una fuente de financiación para ellos, prácticamente. Primero he aprendido a no dejar de ser joven, porque todos estos espacios formales de participación muchas veces nos llevan a eso, a que los chicos perdamos esa ruta del sueño, del querer ser alguien en la vida y nos dediquemos a esos espacios muy formales, a hablar muy seriamente y eso lo he aprendido en este proceso. Me ha ayudado a fortalecer capacidades de expresión oral, de expresión corporal, me ha ayudado también a formarme como líder. Yo creo que es fundamental decir aquí que el futuro es de todos, pero el presente somos nosotros, somos los jóvenes y es la hora de literalmente tomar riendas en ese asunto de cómo vivimos la ciudad de una manera distinta, cómo podemos transformarla de una mejor manera, desde todo eso que nos gusta hacer, desde la música, desde el canto, desde las comunicaciones, desde la fotografía, desde el arte, desde la cultura, desde el baile. Lo importante es que seamos jóvenes, que disfrutemos lo que hacemos, porque si lo disfrutamos ya estamos transformando nuestras realidades y las de todos los que nos rodean. Porque nos permite a los jóvenes seguir soñando, seguir construyendo una Medellín distinta, de a cómo se la han venido pensando los líderes anteriores y las personas que han habitado la ciudad de una manera distinta anteriormente y nos permite reimplementar nuevas dinámicas, dar a conocer nuevas dinámicas, nuevas acciones de cómo los jóvenes vivimos la ciudad, de cómo la habitamos y básicamente del cómo queremos vivir la ciudad. ¡Vamos!